Los caminos de la vida En mi mente Porque en mis sueños te miro Y siento que estás presente Como olvidarte Y no recordarte Si hay un lugar en mí Que no envejece Tú vivirás en él Siempre indeleble Como el más bello y sutil De mis recuerdos Como olvidarte Y no recordarte Si hay un lugar en mí Que no envejece Tú vivirás en él Siempre indeleble Como el más bello y sutil De mis recuerdos Como el más bello y sutil De mis recuerdos Y esta vez al ritmo De nuestra reina del folclore venezolano La Gaita Zuliana Como te lo digo una vez hermano mío Zapatealo Gabriel Betancur Todo quedó en el pasado Y así seguirá por siempre Estarás allí latente Como un recuerdo sagrado No quisiera perturbarte Cantándote mi canción Pero es que mi corazón Nunca ha dejado de amarte Como olvidarte Y no recordarte Si hay un lugar en mí Que no envejece Tú vivirás en él Siempre indeleble Todo el más bello y sutil De mis recuerdos Como olvidarte Y no recordarte No recordarte Si hay un lugar en mí Que no envejece Tú vivirás en él Siempre indeleble Como el más bello y sutil De mis recuerdos El más bello y sutil De mis recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!